Mera dime Ñengo, estoy aquí fuerte hasta la muerte, cabrón. Yo le voy a radio todas las noches para que el día que yo me muera yo vaya para el cielo, porque si me caigo para el inferno yo le voy a quitarle el crincha del diablo, cabrón. En el cielo está bien, en el inferno está el diablo, pero entre medio del cielo y en el inferno estoy yo, lambe bicho. Yo soy Román Cabrón, el Laila de Roberto Clemente, cabrón. Tú no oíste las noticias, cabrón. Nosotros somos intocables, Ñengo. Mera dime camper, mera dime farro, soy Illuminati. Mera dime la red. Mera dime el info. Tras veras, cabrón. Evo, tú no me va a olvidar. De estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con bala yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo le voy a radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita, cabrones quieren matarte. Pa' ver, tengo una camisa, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Para que hacen puleta, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte, color vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen E-A-T-H, te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Esto es pa' hombre, por eso salen con el pelo roto. Soy agua ardiente, corriente que te conecta. Como un 4-7. Cuando manda, cuando suma y cuando entra. Te dejan por dentro, yo. Por la epilética. Te suenan con los palos y te rematan con la plástica. Ya no estamos en cero. Vivimos la vida como los quileros. Ya no cachamos octavos, coimos la vi y los cachamos enteros. Solo putas y dinero. Las fuletas en la mano y los peines enteros. Los carros pa' el trabajo y completos vestidos enero. Conestados en la isla, Canarias. Los rifles me llegan desde Yugoslavia. Estamos crecidos y controlamos el área. Porque ahora no tengo una con el cabrón, tengo varias. Nosotros estamos conectados pa' allá arriba en New York. Y los bajamos dando directo, cabrón, pa' el calor. Aquí tenemos todas las cones. Dime tú quién pones la presión así como dar el bol a poner. Soldado en todas las posiciones. Las cortas con las extensiones. Ya tenemos todas las direcciones. Igual para usted me va a ver que abandone. Con los míos me monto pa' todas las misiones. Y siquiera quiero ganar más de mí, pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Ponme acá a 4-7 y vienes de Riffel. Te muero así o así, tampoco me pongas pa' ti. Y siquiera quiero ganar más de mí, pa' que sepa que ahora no tengo miedo a morir. Ponme acá a 4-7 y vienes de Riffel. Tú muero así o así, porque me pongas pa' ti. Yo me compro un 4-7 y una 27. Por si me quedo sin balas o se me tranca el pulete. Pa' borrarte la cara cuando el botón apriete. Como grite esta hostia pa' guerra a la que hay billete. Quienes no calma y no pueden. Quienes matarme y no pueden. Pero si me vayan tirando en el mismo intento, toditos se mueren. Dos pa' mí tienen mano, pero siempre le gano. Si los pillo por ahí de mí, yo le pago una puta y lo seteamo. Ya y te secuestramos, te torturamos, pica muy fin. De negro, po' botella y mano, eres mi aire. Real G como Jenguida del Team. Real hasta la muerte siempre fría. En mi casa vivimos en guerra. Rifle en militares. Te le ruego a Dios porque lo mío ninguno se me diré. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita, cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Que yo estoy ready pa' ti, tú sabes quién yo soy. Yo ando con Farru en un Roll Royce. Los juguetes y no son de KV Toys. Te pillamo' y te lotamo' antes de que a tu mujer le envíe un voice. Como Héctor con el combo de 70. Yo soy lo más cabrón que nació pa' los 90. Me compro un 4-7 y una 40. Yo cargo un rosario bendecido y con eso el diablo me tiente. Ma' yo estoy regao' como los memes. Te enterramos hoy 10 pa' tu mujer. Yo sé lo memes. Yo sé que estoy mal, que el cielo me condene. Pero esto es real hasta que en el infierno me queme. Hoy las retro 11 me las customizo. Hoy las pinto de roja con toda la sangre tuya que caiga en el piso. En guerra pisada nunca muere gente, por eso es que yo no aviso. Mi palabra pesa, yo no me retracto. Yo soy la nueva religión, la baby quiere un pacto. Con demonios yo no hablo, pero tengo su contacto. Marco el 666 en el piso sienten el impacto. Cuando no tenía un carajo. Que las cosas estaban malas, no tenía ni por un octavo. Gracias a Dios las cosas cambiaron. Lo que quieren de este bicho, todas esas putas que picharon. Me compro un 4-7 y le puse un botón. Los bros son todos fuletes de carbón 15 con el caracol. Regala a Dios que no te pegue con el de tambor. Que si lo aprendo va a sentir del diablo el talento. Pero dime cárcel, los intocables, los iluminados. Yo estoy preso, yo no estoy muerto, cabrón. Felicidades como mañana, cabrón. Nosotros somos los que tenemos las putas que prende el fuego. Oíste cabrón, nosotros somos los verdaderos. Puta, vamos a caer la madre. Fuletazo con la 23. Yerlan en el 93. Me meto pa' tu canto de cosquete, tranco y la cara te la hago puré. Con el hielo en la casa de Cristal, 27 nos vamos a chotear. Me compro un 4-7, lo hice, fuleto y hueputa que él quiere guerrear. Te mandamos caliente, 21 pa'l pecho, Roberto Clemente. Te voy a prender el timbal en la cara, cabrón, el nombrado y dos puentes. Se dejaron ver, ahora estos cabrones cantan como Anuel. Se dejaron ver, subiendo lo tuyo y de cuenta de todo él. En mi casa vivimos en guerra, y fue militares. Yo de radio, ¿por qué ninguno de los míos reparen? Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Esas cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Toda la closet fullete, yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines, yo me compré 4 tambores ayer. Ustedes tú me traicionaron como Jehová lo traicionó Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer, y con el R fullete te vamos a coser. Las balas van a llover, pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder, si yo no soy intocable, pues traten a ver. El AK te va a morder, los muertos te están esperando, tú te vas a caer. Yo nunca me asusté, ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé, y el palo en el pecho yo se los peté. Lo resucité, y le prendí mi fullete y volví y lo maté. La vida se la quité, y tirado como un zombi yo lo empaté. No sé, vivimos en guerra, ni flé militares. Yo le radio porque ninguno de los míos repare. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte, pa' verte en una camisa. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Yo me compré un 4-7. Toda la closet fullete, yo me compré un 4-7, yo me compré un 4-7. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Real G4life, hasta que me maten, voy a caer la madre al diablo. Real G4life, Lil Genius, dime los infos. Cáfel, el indica Martino, si le toca a un recado de los palestinos, bebé. Darrell, ¿cómo está entendiendo lo que te estamos queriendo decir? La Mujer es una parru, los Alunaki, cabrón. Ahí me va a ver. Nosotros somos intocables, baby. Manuel. Brrr. Mire, cabrón, ¿tu te acuerdas? Cuando yo nací, ganó los tres campeonatos y se tiró pa' 13 años, que se fue a ver pelota y después hilo pa' 10, se ganó los tres campeonatos. Esta mierda va a ser esa misma mierda cuando yo salga, la mbebicho, ¿viste, cabrón? Me va hasta la muerte, je puta.